Bien mi gente bonita, antes de comenzar les comento que este video lo grabé con una cámara movie cam que encontré en las chácharas, me costó 700 pesos y bueno pues vamos a ver la calidad, aunque creo que no me convence mucho, pero vamos a ver como sale este video así es que comenzamos Aquí está uno de los personajes, el maestro Shifu de mi película favorita, Kung Fu Panda A ver este personaje, miren este salió en bimbo, ¿qué precio tiene este? Este salió en... 10 pesos, me lo voy a llevar también porque más falta Y aquí, aquí es donde viene lo bueno, miren aquí tenemos gran variedad de figuritas algunos animales para los que coleccionan figuritas de animales Y pues también allá, vean Este lo ando consiguiendo pero completo, creo que es de los de Narnia También hay mucho figurita de sonris que salió allá Muchas figuritas retro, este es de la película de Transilvania, creo que se llama Jugadores de la NFL, vean Están padrísimos Peluches al fondo Aquí hay este... vean, ¿qué es esto? Ah, es un robotito este Un robot Y hay de todo, de todo, de todo un poco Este me figura del... ah, salió en el Burger King y ha de ser de una película de Disney Gran variedad Los que no pueden faltar en las colecciones Los de Playmobil Transformers, Autobots Por supuesto, tazos, aquí tenemos Muchos tazos de los que salieron también Algunas piezas de... ah... no, eran... creo que se sacaron Legos pero eran robots Antes y han... hay muchas piezas de esos Yo tenía de estos para armar Una gran variedad, un buen surtido Y como poco a poco va uno obteniendo experiencia Lo mero bueno empieza cuando los puestos están sobre el suelo Y por ejemplo aquí vemos una gran variedad de juguetes Están... para escoger hay que... hay que meterle la mano y revolverle para... si andan buscando una figura en especial Y esto es lo que me encanta de los tianguis de chacharear Juguete de remate acaba de decir, vamos a ver si es cierto Que no nos engañe por dios Hay hasta... un Gohan o no sé Tipo Goku o es Goku Y aquí vemos más luchadores Más luchadores Y pues los carritos, a ver si hay una carcachita por aquí Que nos podamos llevar Si miren, por ejemplo esta Este modelo no lo tengo Trae la ruedita aquí Son chinas Bueno es que hay dos Miren esta... esta que era como gris Y esta que es blanca Y si vemos los asientos son diferentes Y ahorita preguntamos cuánto ¿Cuánto sale? 2 por 15 si te agradan 2 por 15 si me agradan Pues me los voy a llevar 2 por 15 Y veamos a ver que más encontramos Y vean aquí todavía hay más Esta... Me encantó esta 4 por 4 Está súper padre Ay... ahí están las figuritas de sonris Que salieron en Cinemesa alguna vez Las promociones que salió de Luigi Mario También del McDonald's Un diorama de Star Wars Y bueno pues gran variedad Vean por aquí Mucho juguetillo Mucho juguetillo Podemos encontrar Ahí está Un saludo para mi amigo Que me pide mucho De los Max Steel Órale Ahí hay Max Steel hay de Halo Hay gran variedad Y vean aquí hay también Gran variedad de Hot Wheels En esta serie Creo que encontré Un carro de estos Como tipo abejita Algunos de Matchbox Algunos de Batman De este lado Por ahí Luchadores Y también veo que hay Algunos de Los Thundercars Como ese grandote Y este Robocot Que ya no he visto Ya no he visto muchos De estos De este De este modelo De esta serie Aquí están los clásicos Pero pues vean Este Rinox Este que precio tiene 70 pesos 70 pesos No manchen Las Tortugas Ninjas También eran buenas Y articuladas A ver si viene La serie por acá No la trae A todos los amantes De estas figuritas Vean Gran cantidad Aquí encontramos A ver si Encontramos algo De lo que mando De lo que me quiero llevar Los de Playmobil Este un Austin Mini Una carretilla Con su pala Mágica Gran variedad Estos De la serie De Guía Joe De los Del equipo De Cobra El Bane De Batman Espantapájaros También de la serie De Batman Este que precio tiene 90 pesos Esta padrísimo Hasta le brillan Sus ojos Creo Si Así Con la máscara Gracias Vean A escala En el juego De juego De la bella Y la bestia O sea Varias 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 Ahí tenemos De Lego Un gran surtido Creo Que hemos llegado Ya casi A A uno De los finales De este Tianguis Y justamente Aquí de este lado Es donde está Lo mero bueno A ver Nos pasamos Al siguiente puesto Y vean Ahí hay piezas Por si quieren O les hacen falta Algunas piezas De Y algún juguete Ahí las podemos ver Encontrar Aquí Aquí hay unos De los que vendían En McDonald's Y empacaditos Que esto es lo chido Lo empacadito Es lo chido Ahí vean Al Pancho Pantera Cuando salió Híjoles No manchen Está Super padrísimo Aquí de este lado Vean Esos Esos Carritos De antaño Ese tractorcito De los de Plástico Inflados También muy cotizados Ya en el mercado Bien 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 Hemos Llegado Hemos encontrado El tesoro Mágico Capitán América El Doctor Strange También está Padrísimo Uno de mis favoritos Ahora sí Ahora sí Que hemos Encontrado Ha encontrado Vean Al mono También aquí está Uno de los personajes De la película De Monster Inc Guau No Pues sí Sí Le atinamos Ahora sí Llegamos a lo mero bueno Y pues hay Hay gran variedad Variedad de juguetillos Por donde quiera Que ya le miremos Aquí de este lado Está Bulo bueno Yo creo que Con toda la cosa Que Que he comprado Ya puedo hacer Un museo Mágico Vean Esto es lo bueno Esto es lo que me encanta La gran variedad Vean La de los cuatro Fantásticos Al Este elástico Señor Star No me quiero ir Si es el Señor Star De Iron Man Spider Man Creo que este es Se parece hasta Arnold Schwarzenegger Cuando salió Una película Esa de policías Y pues la verdad Vean Super padrísimo Gran variedad De juguetes Allá al fondo Vemos de luchadores De Marvel Allá en grande También Allá vemos Un carrito De meteoros Hasta Hasta el fondo Hasta el final Están Hasta el final Están Y bueno No manchen No manchen Yo creo que Si voy a tener Que hacer Un museo De todo Lo que Estoy juntando Aquí está El que siempre Regaña Peter Parker Parker Wow 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 Vamos a ver Que encontramos Aquí de este lado Para También los que Coleccionan Algo de Disney De las princesas Vean Ahí está Ahí está Un príncipe Aquí está Su príncipe Azul Chiquillas Veanlo Su príncipe Azul Ahí está Por dios Que está Bien surtido Este Este Tianguis Este local Si tiene De todo Un poco Tiene De todo Un poco Y me agrada Y ahorita Pasamos Y a ver Que nos llevamos Aquí Este De Dos Por Cinco Pesos Así Aquí es donde Me gusta Meterle la mano Y revolverle Como ya les había dicho Un yo-yo Y vean Este pingüinito En forma de reloj Ah no Miren Ahí se conecta Se conectaba algo Y Y prendía Quiero suponer Pero pues Si está Ah Miren Algunos La araña Una araña De plástico Del Minecraft Wow Wow He llegado A lo mero bueno Aquí si me encanta Me encanta Me encanta Estar metiendo La mano Está Está muy bueno De este lado De este lado Del tianguis De la Sanfe Está Super bien Y pues Vean Está Super surtidísimo Vean Esta Camerita Que Que Ah Bueno Este ya La abrieron Y le pusieron PlastiLock Aquí Super Padrísima Está Super Pero no De este lado También Esta la tengo En Super Treasure Y Por supuesto Aquí atrás Aquí atrás Hay más Figuras Todavía No manchen Vean Estos Bueno Estas Ya son Algunas Modificaciones Algunos Custom Y Pues Están Super Padrísimos Vean Esta Wow Este De Cíclope De dos Cabezas Están También Creo que Creo que Ese es De Spawn No me Crean Mucho Ahí está El Spartacus También Wow No Está 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 Bien Super Super Padrísimo Y no Está El Chavo Que Que Vende Estas Figuras Vean Este En Estas Figuras También Voy a Hacer Una Colección De Figuras Monstruos Raros Personajes Raros Ahí Está Un Personaje También De Death Knot Ahí Está El Personaje De Ese Que Está Ahí Es De Dante Del Videojuego Los Assassin Creed Y Si Pues Prácticamente Están Todos De Assassin Creed El De Los Simios Y Aquí También Tenemos Muchos Más Personajes Raros Vean Ajajai Y Kiovolas Este Es Del 2012 Y También Salió En Una Promoción Y Wow No Manche Aquí Está El que Me Encontré Por Por Solo Diez Pesitos Salió En Takak Creo Que Se Llamas Wow Wow Creo que Si Voy a Tener Que Hacer Mi Museo Pero Yo Creo Que Esto Es Lo Más Chido De Aquí De La Sanfe El Final El Final Sigan Hasta El Final Y Aquí Es Donde Están Todos Los Juguetes Todos Los Juguetillos Como Están Hasta El Final Vean Ahí A Otro Pasito Más Y Ya Encontramos Más Surtido Vean Vean La Cantidad De Juguetes Que Tiene La Señora De Colección Para Los Que Son Coleccionistas No Manchen Increíble Vean Todo Eso Tiene De Todo Vean Ahí Ya Ando Haciendo Aquí Me Desorden Vean Nada Más Este Es De Hot Wheels Un Camión Es Tenía Rato Que No Los Veía Esos Y Bueno Pues También Acá Más Más Sextil Si Se Encuentra Gran Variedad Gran Variedad No Manchen Sobre Todo Estos Juguetes De Monstruos Raros Son Los Que Quiero Conseguir Coleccionar Para Para mí Me gusta Más En Estos Montoncitos Aquí Es Donde Se Encuentra Lo Mejor Sillo Es Lo Chido Donde Pueden Meter La Mano Ahí Está Ahí Está Lo Mejor Estar Escarbando Que Es Lo Mejor Y Bueno Como Vemos Aquí Ya Llegamos Acá Al Final Al Final Bueno De Una Calle Porque Esto Nada Más Fue Una Calle Y Me Tardé Tres Horas Ya Tengo Hambre Entonces Ahorita Si Le Con Razón Me Reduelen Mis Patas Pues Ya Camine Pues Más De Tres Horas Te Voy A Buscar Ahí Donde Comer La Verdad Esto Está Grande Y Les Digo Como Les Digo Nada Más Esto Solo Fue Una Calle Porque Todavía Falta Falta Más Aquí Encuentran Hasta Pedigrip A Sus Perros Anden Y Bueno Vamos A A Ver A Vamos A Grabar A Ver Si Encontramos Más Juguetes Y Vean Aquí Ya Hay Más Carros Pero Estos Carros Son Para Que Tú Los Armes Bueno Están Desarmados Pero Si Quieres Armarlos Pues Aquí Hay Gran Variedad De Carros De Todos Los Modelos Bueno Algunos Modelos Está Bien Surtidísimo Y Pues Miren Ahí Tenemos Las Llanitas De Goma Para El Custom Para Es Amantes Del Custom Wow Impresionante De Verdad Aquí Tenemos Uno De Los Ferraris En Color Rojo Gran Variedad Y Bueno También Aquí Encontramos Unos Personajes De Marvel También De Dragon Ball Unas Figuras Pop Y Hay Un Gran Variedad Gran Surtido De Tocho Morocho Dicen Por Ahí Gorras Mochilas Surtidito El Puestecito Y Algunas Del Depredador ¿Qué precio tiene este? Ese Dame 80 Pesos Por 80 Pesos Por Este 3 800 Si Gran Variedad Vean Los De 2 Los De Ben 10 4 De Doble Sin Y Este De Ben 10 Ese Dame 30 Pesos Es Original Si De Ben 10 Gracias Vamos Vamos a desplugarle por aquí a ver que nos podemos llevar A ver este que está aquí A ver este de aquí no sé Pues es que hay gran variedad aquí que nos podemos llevar por dios Este caballero hechizo Uno del No me acuerdo quién es este Este ya me lo llevé A ver vamos a ver aquí que encontramos Vean este Meteoro de Nestlé Gracias Y esta carcaichita que también me encanta ¿Qué precio tienen estas? A 15 Y este y el meteoro Y yo para que me los lleven Y no estén aquí abandonados Solitos A la suerte A la deriva Ahora La cuenta Que feo son Es que me gustan mucho las carcachitas Y bien Miren un trenecito Hay varios carritos Hatwheels Como ven Este es de Maxton Y bueno pues ahí Pon el shaker Y este de Este es un humer De Maxbox Ya tenía rato que no veía uno Uno completito Y aquí más Más carritos Aún todavía Fandango Esta camerecita Fandango Está bien Mucho Mucho carrito Una patrulla Vean Una patrulla De las que me encantan De las que quiero coleccionar Por Dios Y bien mi gente bonita del YouTube Este video lo hice Con una cámara Moviecam De esas que cuestan Como 700 pesos Y bueno No es muy buena calidad Pero pues la verdad Este No No me convence Como Como graba Prefiero mil veces la GoPro Pero bueno Fue una prueba La saqué Para ver Que tal funcionaba Y este fue el resultado Bueno yo creo que hasta aquí Nos despedimos Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Chao Chao